Por amor Se han creado los hombres En la paz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez en cambio Con una cruz a cuestas Aquel Que también por amor Entregó el almantera Por amor Se confunden las aguas Y en la muerte se besa Y en las alas Y en las mariposas Los colores se crean Por amor Una vez en cambio En la cruz a cuestas Y por ti Lo que fuera mi suerte Por amor Por amor Soy de ti Y ser toda la vida Mientras te va Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso se calman Unos labios que esperan Por amor Por amor Por amor Ya no llevo las luces Que me dio el sufrimiento Y por amor Lo que fuera mi suerte Se cambió